Sé que el título de este vídeo puede sonar un poco conspiranoico tal vez, pero la realidad es que es uno de los temas más importantes de un juego, en este caso un juego de carreras, donde la IA, Inteligencia Artificial, juega un papel súper importante y tengo la sensación de que no se está hablando lo que se debería hablar. Si este vídeo va de la IA, ¿vale? Si hay algún despistado por ahí, la Inteligencia Artificial, la máquina contra la que jugamos en el videojuego, ¿vale? Y si bien he defendido que la IA es una de las mejores cosas que tiene el juego de Fórmula 1, probablemente la mejor IA en juegos de carreras a nivel de cuerpo a cuerpo y de batalla en pista, probablemente de las mejores, si no las mejores, de coches de carreras porque es verdad que ha alcanzado un nivel altísimo. Si bien es cierto que he defendido esto los últimos 2-3 años a capa y espada, porque lo creo sinceramente, ya sabéis que cuando algo me parece bien lo digo, también es cierto que hay algo que está mal y que no se arregla, como ocurre con otros errores en este juego, pero este es grave, es un problema que complica mucho la experiencia del jugador. Hay un montón de gente que se queja del ego damper y lo veo en Twitter también, ¿vale? Entonces es un problema que sí que está claro y que todo el mundo se queja, pero esto de la IA es como que está en el aire, como digo, y la gente, he visto a muy po... algún creador a lo mejor lo ha puesto de forma sutil, tampoco sin explayarse demasiado, pero nadie ha llegado a hablar del tema a fondo. Así que una vez más me toca venir a mí aquí a explicar y a dejar bien clarito y a exponer, mejor dicho, a exponer, esa es la palabra que estaba buscando, a exponer la inteligencia artificial de Fórmula 1 2021. Además este es uno de los temas en los que voy a hacer hincapié porque los que estamos en el programa de creadores del juego, bueno, de Electronic Arts, tenemos como una vía para poner sugerencias, ideas, y yo voy a... me voy a quedar a gustísimo. Evidentemente lo del ego damper lo voy a poner y voy a dejar... bueno, voy a poner los puntos sobre las hieles, voy a dejarlo clarísimo. Y mira, si me quieren echar que me echen, pero me da igual, que lo sepan, que lo sepan. Yo no voy a... por supuesto no voy a insultar a nadie, ¿eh? Lo voy a decir con toda la educación del mundo, pero voy a decir que es completamente inaceptable lo que está pasando con el ego damper, que le está pasando a un montón de gente y que esto no puede ser. Y este es otro tema que también les voy a dejar muy clarito, que la dificultad está loca, que está loquísima, ¿vale? Antes de entrar con el solomillo, me gustaría hacer una mención de un artículo que he visto de la inteligencia artificial de aprendeia.com donde dicen, juego bien equilibrado, hablando de lo que es una inteligencia artificial de todas las cosas que conlleva, ¿no? Me hace mucha... bueno, me parece muy interesante una frase, ¿vale? Os la leo. Dice, el objetivo es mantener el nivel de juego adaptado al rendimiento del jugador humano sin importar su nivel de habilidad, que puede variar ampliamente desde los novatos hasta los expertos. No creo que hiciese falta explicarlo, creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso lo recuerdo, ¿vale? El objetivo de una IA es tener esa amplitud de rango para que el jugador se pueda encasillar en una dificultad acorde a su nivel, ¿vale? No se trata ni de estar por encima, ni de estar por debajo, simplemente de estar en el nivel que te corresponde. Dicho esto, ¿cómo vamos a exponer a la inteligencia artificial de F121? Por supuesto, con ejemplos del propio juego. Ok, pues empezamos ya. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve esto? Pues jugando, jugando al juego, corriendo, vamos allá. Vamos a empezar primero viendo un gameplay en el Gran Premio de Rusia. Vamos a correr con un coche de media tabla, un coche que no esté ni limitado por arriba, ni limitado por abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Un coche que por muy bien que lo hagas, o por muy mal que lo hagas, siempre vas a estar en un grupo. Me refiero, vamos a coger el Ferrari en este caso, ¿vale? El Ferrari, un coche que por muy bien que lo hagan, en el mejor de los casos, que yo sea Jesucristo, que no lo soy, estaría en la máxima dificultad con Hamilton, ¿no? O por ahí, peleando con Hamilton, que no va a ser el caso. Y en el peor de los casos, por muy mal que lo hagas, estaré peleando con los Haas, porque es un coche que por ese rendimiento, y con mi nivel de juego, sé que voy a estar siempre en un grupo. Nunca, sé que no voy a estar ni con Hamilton, ni con Mazepin. Bueno, con Mazepin a lo mejor sí, ¿vale? Pero bueno, ese es el point, ¿vale? Cogemos el Ferrari, vamos a Rusia, y vamos a estar muy pendientes de la comparación de tiempos tanto con Charles Leclerc como con Pierre Gasly. ¿Por qué con Gasly? Lo vais a entender ahora, no os preocupéis. Pero, vamos a hacer tres intentos. Aquí estamos en la pista, primer intento con dificultad, como digo, al máximo nivel 110, y vais a entender por qué he hecho esto, ¿vale? Cruzamos la meta en este primer intento, tenemos una diferencia con Charles Leclerc de unas siete décimas y media, y con Pierre Gasly prácticamente una décima más, ¿vale? Una décima menos, ¿vale? Pues serían seis décimas más o menos con Leclerc, ¿vale? Con Gasly, perdón. Segundo intento también, al 110, cruzamos meta, he hecho tres intentos para que tengamos una fiabilidad, ¿no? Unos datos que sean más o menos fiables. Vale, en este caso, Leclerc hace un poquito más lenta su vuelta, son seis décimas, más o menos, y con Leclerc vuelve a ser una menos. Parece que está bastante claro cómo está el tema, ¿no? Y la tercera vuelta, cruzamos meta también, y de nuevo, en este caso, siete décimas con Leclerc aproximadamente, y Gasly, pues, en este caso a Gasly sale una vuelta peorcilla, hace 1,2, ¿vale? Bueno, esto es variable, yo entiendo que puede ir décima arriba, décima abajo. Pero la cosa es que Leclerc está a unas siete décimas más o menos de media, y Gasly, pues, podríamos decir que está a cuatro o cinco, más o menos, una dos décimas peor, ¿no? Depende de cómo le salga la vuelta también. Pasamos a la carrera, directamente, ¿vale? Esa es el feedback de la quali. Ok, hasta aquí tenemos nuestra base establecida. Estamos en dificultad máxima, continuamos a la carrera, y vais a entender ahora por qué lo de Gasly, ¿vale? Pero bueno, arrancamos la carrera. Cinco vueltas. Lo suyo sería hacer una al 25%, para que, bueno, pues, sea, esté mascadito y sepas bien lo que está ocurriendo. Pero, realmente, en una carrera a cinco vueltas, si sabes interpretar bien la carrera y los datos que estás viendo, no te hace falta... Ya sabes un poco por dónde va el tema, y realmente eso es lo que queremos aquí. Yo ya sé cómo va el tema porque he jugado miles de carreras al 50%, sé perfectamente cómo va el tema, pero lo que quiero es enseñarlo a la gente que a lo mejor no lo sabe. Para eso vamos a poner pequeños ejemplos. Bien, no hagáis puto caso al vídeo. Mi idea aquí no era ni hacer adelantamientos limpios ni nada. Yo quería ponerme cerquita del grupo de Gasly, de Leclerc... Ya vais entendiendo... Supongo que ya estáis entendiendo el por qué, ¿no? ¿Vale? Nos ponemos aquí en el grupo de Sunoda, Alonso, Leclerc y Gasly. Y esos cuatro pilotos que estaban claramente en otro grupo en la clasificación, ¿no? Nosotros estábamos en el grupo de los Aston Martin, los Alfa Romeo, Aprox, ¿vale? Y esta gente pues estaba, pues eso, Leclerc en concreto nos sacaba décimas, ¿vale? Leclerc era 6-7 décimas y Gasly eran 4-5, ¿vale? Dependiendo un poquito de décima arriba, décima abajo, ¿eh? Vale, ¿qué estamos viendo en esta carrera cinco vueltas? Es un tren liderado por Gasly. Por lo tanto, Leclerc está detrás de Gasly, ¿ok? La realidad es que estamos al ritmo de Gasly. Porque Gasly es el que está liderando ese tren y nosotros estamos terminando la carrera encima de Sunoda, ¿vale? Completamente encima de Sunoda. Hemos soltado a Vettel, por cierto, también. Entonces, claro, este primer dato ya nos dice algo, ¿vale? Primera información de la IA. La dificultad en clasificación no está acorde con la Quali. Es que tú a lo mejor no... Soy el puto mismo jugador corriendo una cosa y la otra. No me vendas la moto, no me vendas que... A lo mejor es que en Quali... He hecho siete intentos, de los cuales tres he cogido que son limpios. Siete intentos no, han sido cinco, ¿vale? Pero los tres limpios. Los tres que he puesto aquí son los que han salido limpios. Bien, y de hecho, creo que se ve bastante claro que, vamos, que las diferencias son idénticas prácticamente todo el rato. Está muy claro que mi diferencia con Leclerc en esa clasificación de Rusia es de siete décimas, la media es siete. Y con Gasly, pues, más o menos eran cinco décimas, ¿no? Hemos dicho. La realidad es que yo iba al ritmo... Bueno, yo iba no, estábamos en el ritmo de Gasly, sí. Estábamos presionando al grupo del ritmo de Pierre Gasly. Que a lo mejor Leclerc tenía una décima, dos décimas más que Gasly. Como las tenía en clasificación, seguramente. A lo mejor Leclerc en esta carrera nos hubiera ganado, pues, sacándonos una, eso, dos, una décima por vuelta. Podría haberlo hecho, ¿vale? Pero estamos hablando de que en clasificación nos estaba endosando ocho. O siete, perdón. O sea, Leclerc está prácticamente triplicando la diferencia en clasificación respecto a la carrera. O sea, porque si estábamos nosotros en el ritmo de Pierre Gasly, décima arriba, décima abajo, insisto, ¿eh? Pero bueno, está claro que pasamos de estar en la clasificación en un grupo claro a estar en otro grupo. Y es súper importante entender esto. ¿Por qué he cogido Ferrari? Porque el Ferrari es un coche perfecto porque puede estar en muchos grupos, en el grupo de los Aston, de los Alfa, o en el grupo de los Ferrari, Alpine. Dependiendo de la carrera, pues, el grupo lo pueden formar unos coches u otros. Pero bueno, en este caso era muy claro, ¿no? Alonso, Gasly, Sunoda, pues, estaban ahí. Leclerc. Y pasamos de estar claramente en un grupo, en la clasificación estábamos en un paquete, y en la carrera estábamos en otro. Y aquí viene lo que yo ya he dicho en repetidas ocasiones, seguramente me habéis escuchado alguna vez, que siempre le pongo en carrera tres, cuatro puntos de dificultad de más, ¿vale? Y me preguntáis muchas veces, ¿por qué haces eso? ¿Por qué corres la qualia 100 y la carrera la haces a 104? En el chat de los directos me lo comentáis mucho esto, ¿no? Que me decís muchas veces por los directos, tío, recomiéndame algo para la dificultad porque es que no me aclaro, tal. Y yo no os puedo decir nada, lo único que os puedo decir es, mira, yo hago esto, si quieres, inténtalo a ver si te va bien. Pero es un poco, es un poco oleoso. Y esto es solo el principio del vídeo, cuidado, ¿eh? Que ya esto, entre comillas, si le pillas el truco, lo puedes hasta solventar, ¿vale? Pues juego la carrera siempre con cuatro puntos más de dificultad, o tres puntos más, dependiendo si llueve o no, que esa es otra, si llueve, cuidado. Entonces tú me dices ahora, vale, ¿consideras que podrías haber corrido este gran premio de Rusia al 110 de dificultad con el Ferrari sin estar por debajo del nivel que consideras correcto para el Ferrari? Y yo te digo, sí, la carrera, ¡ojo, la carrera! O sea, estar a ocho décimas en quali de tu compañero, eso no es estar en tu dificultad, amigo. O sea, una cosa es que tu compañero te meta tres, cuatro décimas en una clasificación y digas, bueno, me ha metido un repaso, porque ya tres, cuatro décimas a una vuelta es mucho. O sea, tres, cuatro décimas ya está en el borde de cuidado, pero bueno, es aceptable. Tres, cuatro décimas y dices, bueno, vale, me ha ganado, punto. Pero ocho décimas, el puto doble, ocho décimas es casi un segundo por vuelta, no estás en tu dificultad. La solución es lo que he dicho, pues meterle esa extra de dificultad a la carrera y punto, pero sí, podría haber hecho la quali a 105, a 106 y la carrera a 110, sin ningún problema, ¿vale? Ahí está, ahí está la clave. Pasemos a otro punto, porque tú dices, bueno, si alcanzas, si puedes decir, vale, pues mi dificultad es carrera 110 y clasificación 105. ¡Hasta luego! Ah, no, 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 amigo, no te equivoques, no te equivoques. Tal vez eso sería correcto en un videojuego en el que la estabilidad y la dificultad está a la orden del día, pero amigo, ¿te has equivocado de ventanilla? No, 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 aquí esto no ocurre. Si buscas estabilidad en una dificultad, te has equivocado de juego. Segundo ejemplo, Gran Premio de Gran Bretaña, en este caso vamos a estar muy pendientes, como no, de Charles Leclerc, que es nuestro compañero, y también de Yuki Tsunoda, ¿vale? Otra vez del Alpha Tauri, ahora entenderéis por qué. Estamos en la pista, bien, aquí estamos cruzando la meta, primera vuelta de clasificación, otra vez, recordamos aquí dificultad máxima, 110, y en este caso Leclerc nos mete, pues, aproximadamente 1,6, ¿vale? 1,5, 1,6, maravilloso. Nos ha duplicado la diferencia de Rusia. Espectacular, vale. Segunda vuelta. Volvemos a cruzar meta, y vamos a ver cómo está ahora la cosa, y Leclerc ha hecho 1,1, y nosotros otra vez a 2,7, exactamente la misma diferencia, 1,6. Su Noda está, por cierto, entre, podríamos decir que está entre Leclerc y yo, a medio camino, ¿vale? Está un poquito a medio camino, hemos visto ahí que había 8 décimas. Por cierto, revisamos ahí que el sector 2 me mete la mitad del tiempo que me mete, me la mete en el sector 2, 8 décimas. Ahora lo vamos a explicar, y vamos a ver por qué, que es otro problema que tiene aquí la IA. Bien, cruzamos la meta, y de nuevo 1,1 ahí, Leclerc, y nosotros estamos a 1, a 2,6. 1,5, en este caso ha salido un poquito mejor. Su Noda a 1,5, es decir, su Noda nos mete casi un segundo. Bien, ahí mantenemos la dificultad, 110, y pasamos a la carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña. Su Noda sería un poco, está un poquito más separado. Si Leclerc nos está metiendo 1,6, su Noda a lo mejor nos está metiendo 8, 9 décimas, ¿vale? Aprox. Está un poquito, como digo, a mitad del camino, ¿vale? Pasamos a la carrera. Bueno, ya de primeras os digo, segundo problema, ¿me estás diciendo que me sacas el doble de diferencia en un circuito y en otro? Sí, te lo estoy diciendo, efectivamente. Vale, aquí, menos mal, aprovechamos un bug de la salida, tienen un problemilla ahí, y bueno, me pongo delante, quería hacer lo mismo de antes, ponerme cerca de Leclerc, o del grupo de delante, para ver si estoy ahí. Claro, en Rusia Leclerc nos mete en la clasificación 8 décimas, ahora es diferente, nos ha metido 1,6, nos ha metido el doble, es decir, no vamos a poder estar en carrera con él. A ver si entendéis el point, ¿vale? Aquí el tema es que, claro, ahora si a lo mejor pasamos en clasificación de estar 8 décimas y en carrera estamos a 2 o a 1, ahora podemos pasar de estar a 1,6 en Quali y en carrera aquí en Silverstone, pues estaremos a lo mejor a, yo que sé, a 8 décimas, sigue siendo muchísimo. Este es un caso de carrera que no podemos jugar aunque queramos en 110 y ahora yo pregunto Code Masters, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Code Masters? O sea, ¿qué coño es esto? Me, me, me explica alguien ¿Qué es eso que acaba de pasar? Coups Coups, amigos, la curva Coups ¿Queréis saber lo que pasa si yo intento hacer eso? Mira, esto pasa Ah, amigo, claro, ¿quién iba a pensar? Claro, aire sucio, obviamente estando en el culo, de hecho su nueva estaba más cerca de mí ¿Vale? Venga, me alejo un poquito de Stroll a ver si así, con un poquito más de espacio Entro un poquito justo pero también me voy por fuera O sea, no me llega, no me llega Vale, recordemos lo que pasa cuando estoy yo en aire limpio, ¿eh? De nuevo, por si alguien tiene dudas Trazada limpia No hay el coche delante Perfecto, el coche entra bien El coche entra bien ¿Qué es esto, Code Masters? ¿Qué es esto? Vale ¿Entendéis ahora por qué Leclerc me metía a la mitad del tiempo de Quali en el sector 2? ¿Lo entendéis ahora, no? Vale 8 décimas nos metía en el sector 2 Curioso detalle, por cierto su Noda, coche que nos estaba sacando aproximadamente 8 o 9 décimas por vuelta Ahora nos está abriendo de una media de 3 ¿Vale? Es lo que digo Hay como unas 5 o 6 décimas entre la clasificación y la carrera Y eso son, más o menos 3 o 4 puntos de dificultad según la carrera ¿Vale? Por eso tiene mucho sentido lo de ponerle, en mi caso por ejemplo 3 más o 4 más de dificultad Porque Esto es como digo décima arriba No es matemático A lo mejor no es para todo el mundo exactamente igual Pero Está ahí, ahí la cosa ¿No? Creo que sí También lo comenté una vez con 6 Me acuerdo que decía Sí, sí, no Es que en la clasificación está muy roto el tema Entonces, claro Pero ¿Qué es esto, Code Masters? O sea No te estoy hablando ya Ni del hecho de que en clasificación Me dupliques la diferencia respecto a carrera No te estoy hablando ya del hecho de que cada carrera sea un mundo Y de que en una puedo hacerla a 110 Y la otra a 100 Ya no te estoy hablando de nada de eso Te estoy hablando de ¿Cómo puede ser que una curva Una de las curvas más rápidas de todo el campeonato como Scopes Que yo hago a fondo Con una carrera a 5 vueltas Poco combustible y demás La hago a fondo ¿Cómo es posible? Me estás diciendo tú Que Sunoda Va a una A menos Una décima Sunoda yendo a una décima detrás de mí En esa curva Y el tío Me adelanta A la salida de Coves Eso es Es que eso no pasa Eso es imposible Tú en Coves O adelantas en Coves O no adelantas Porque en Coves Si estás justo detrás de un coche El aire sucio te perjudica Y al final lo que haces Es levantar Levantas un poquito Para que el coche te entre bien En curva Que es lo que Por ejemplo Es lo que pasa Y si no levantas Te pasa lo que He hecho yo ahí Con Stroll Que me voy fuera Que no se puede Pero él No solo es que Lo hace fácil Sino que Levanta un poquito Pierde un poquito De velocidad en Coves De hecho lo he mirado Yo la pillo A 283 Y él la pilla A 270 Pero es que le suda Los cojones Porque sale de Coves Según sale de Coves Mete un pasonazo Porque tienen Una especie de aerodinámica Mágica en curvas De altísima velocidad Que nadie se explica Y de ahí Esa diferencia Insultante De 8 décimas Solo en el sector 2 Y las otras 8 décimas están Bueno las otras 7 décimas perdón Están en el sector 1 Y sector 2 Vale Así funciona Pero bueno Eso es normal Te puede meter 3 décimas en un sector 4 en otro Y 3 en otro Eso sería normal Sería bueno Pues oye Estás un poquito Por encima de dificultad Bájatela un poco Lo que yo me he encontrado En muchos casos Es Estoy empatado con Leclerc En un sector Empatado con Leclerc En otro sector Bueno Leclerc Mi compañero Y en el del medio Me mete un segundo Y es como A ver A ver Como te lo explico Son todos problemas Para encontrar tu dificultad ideal Y son todos problemas Para jugar con la IA Bien Un tercer ejemplo Vale en Holanda Un poco más rápido este No vamos a pararnos tanto Porque bueno Ya creo que ha quedado Bastante claro Aquí podéis ver Que la diferencia con Leclerc Está un poco a medias No es 1,6 No es 0,8 Es más bien como 1, poco ¿No? Aquí otra vez 1,2 Está justamente entre camino Pero podéis comprobar Que no hay un puto Gran premio igual que otro En todos los grandes premios Tienes que estar Cambiando la dificultad Mirando a ver Tal ¿No? Bueno en este caso Parece que es 1,2 Tal Bueno Empezamos la carrera también Aquí no vamos a empezar la carrera Voy a ir directamente al solomillo Quiero que miréis Esto con detenimiento Porque es otra curva Como Cougs ¿Vale? Pero esta es a fondo Y esto es todavía Más grave Tío Esto es más grave Esta curva es a fondo ¿Vale? Aquí esta no Esta sí que hay que levantar un poquito Y mira ¿Qué es esto? Codemasters ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acaba de hacer Stroll En una curva Que claramente Es imposible hacer eso Es imposible hacer eso Cuando Stroll me adelanta En este punto del circuito Exactamente hay un punto En el que Yo Yo tengo Una velocidad De 292 por hora ¿Vale? Antes del puente 292 por hora Y él tiene 299 Viene más rápido Es evidente ¿Qué pasa? Que como no cabe Porque ahí todavía No puede adelantar Porque yo estoy yendo a fondo también ¿Qué hace? Levanta Levanta Y se pone a 290 por hora 10 kilómetros menos O sea Solo ya levantando Ese tiempo que Le estás levantando el acelerador Pierdes un poco Y vuelves a acelerar Que yo no hago eso Porque yo estoy yendo a fondo Tranquilamente Es que solo con eso Ya no es que no puedes adelantarme Es que seguramente Te quedes un poco atrás Yo cuando levanto O freno Porque voy a chocarme con alguien Te separas de él Te quedas atrás Esto en online Me lo habréis visto mil veces Cuando he visto chocar con alguien Pierdo tiempo Evidentemente Estoy levantando en un sitio En el que no hay que levantar Él No solo no pierde tiempo Se mantiene prácticamente En mi culo Sino que además En una zona tan rápida Tan fácil Para un Fórmula 1 Fácil entre comillas Que se me entienda Pero que no es una zona De adelantamiento En ningún caso No solo es que No pierde tiempo Sino que le da la vida Para meterse por dentro Y hacer esto Es ridículo Es ridículo Por favor La repetición es Absurda Claro Aquí pasa algo parecido A lo de Silverstone En el sector 2 Te meten un repaso de tiempo Que dices tú Pero vamos a ver El sector 3 Se me da bien El sector 1 tal Y aquí que pasa En el sector 2 que pasa Que son prácticamente 4 curvas de mierda Pues en esa solo En esa solo Te meten ahí La paliza de tu vida Por cierto De nuevo la carrera Volvía a correr La silla 5 vueltas A ver en que ritmo estaba Y de nuevo Me doy cuenta De algo Que bueno Me di cuenta No Yo es que esto ya lo sé Lo estaba simplemente Corroborando Sunoda Otro piloto Que estaba delante En clasificación Y fijaos con la facilidad Es un circuito En el que es complicado Adelantar Fijaos con la facilidad Que sin DRS ni siquiera Me pongo ya muy cerca suyo Y le tiro el coche En la 1 Sin necesidad de abrir DRS Me pongo ya detrás De los Alpine Los Alpine eran coches Que estaban muy muy Por delante en Quali También Muy por delante Y de hecho No consigo Seguirle el ritmo Bueno Estamos en la vuelta 4 Y me saca 6 décimas Si le sigo el ritmo Más o menos Pero es verdad Que a lo mejor Él tenía No sé Una 2 Esas 2 décimillas Incómodas más rápidas No por vuelta Pero igualmente Volvemos a lo de delante No era la diferencia en Quali La diferencia en Quali Era bastante más grande De este grupo De coches que tenemos delante De hecho Sunoda Me adelanta ahora Pero la cosa es que Estamos ahí Yo lo adelanto Él me adelanta Parece que estamos Más o menos En un ritmo similar A lo mejor incluso Él va un poquito más rápido No te lo digo Una décima 2 Lo mítico La décima incómoda Tan clásica Que siempre pasa en Fórmula 1 Es una pena Porque en el cuerpo a cuerpo Es una inteligencia artificial Brillante Es brillante Pero tiene un montón De cosas que Dificultan Y complican mucho La experiencia del jugador A ver No te impide jugar Como el Ego Damper Que es que directamente Te impide jugar Pero que sí que es un problema Que está ahí Que la gente Bueno me pregunta Como digo En los chats De los directos Bastantes veces Me lo comentan La dificultad Que le cuesta mucho Que tal Que es difícil Regularlo Y es un problema Tío Al final Tu objetivo De que el juego Este bien hecho Que el jugador Encuentre su dificultad Y no tenga que estar haciendo Malabares en cada gran premio Para encontrar una dificultad correcta Comportamiento Extremadamente diferente Entre cual y carrera Un gran premio Lo puedes correr En 110 Y el otro Lo tienes que correr A 100 Y hay curvas Donde son Naves espaciales Vale Que es que Lo de las curvas rapidísimas Esto sí que lo he visto Que se han quejado Algunos creadores ingleses Creo Y no sé La explicación no está muy clara Parece que ellos Tienen como Algo diferente En cuanto a esa curva De alta velocidad Porque Claramente No están En las mismas condiciones Que tú Que el jugador Quiero decir Y esto del gran premio de Holanda A poco que mejores A tu compañero de equipo Un poquito En el modo carrera Pues se te puede ir al limbo Dos segundos Por ejemplo Entre Nico Rosberg y yo Dos segundos En una vuelta Lo más cerca que llegué a estar De Nico Rosberg En ese gran premio de Holanda Fue 1,3 Creo 1,3 Al final Me acerqué un poco más Con mi vuelta perfecta Hice 1,3 De Rosberg Eso sí 95 95 de dificultad Amigos En la clasificación La carrera la puso a 100 95 de dificultad Y me está diciendo Que después Puedo correr un gran premio Como Rusia Al 110 La carrera ¿Sabes? O sea Es una barbaridad Pero bueno Ya está todo dicho No voy a repetirlo más Creo que Que ha quedado suficientemente claro Que Han quedado expuestos De alguna manera Todos esos problemas Que tiene la IA En este juego Y que viene arrastrando De juegos anteriores Pero que encima Claro Tú en F1-20 Por ejemplo O en el 19 O en el 18 Podías cambiar La dificultad A través de las sesiones De clasificación Si tú en la Q1 Decías Coño Me he pasado con la dificultad La podías bajar Y en Q2 Igual Decías Coño Pues a lo mejor Ahora me he pasado Pues la podías volver a cambiar Hasta la Q3 La ibas cambiando Hasta que tenías la perfecta Eso ahora No se puede ¿Vale? Lo cual no lo entiendo En un juego tan tan inestable Con la dificultad No puedo entender Que no te dejen Modificar dificultad O sea Es que encima Haces muy inestable La dificultad Y encima Nos complica más la vida No dejando modificarla En fin Bueno Ya está todo dicho Repito Hasta aquí el vídeo De la realidad oscura De la IA En este F1-21 Espero que haya quedado Bien clarito Y que Aquellos que no lo supiesen Pues ahora Tengáis un poquito más De información Acerca de todo este tema Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nos veremos en el próximo ¡Suscríbete al canal!